Música Se trata de un ciclo, como decía, del sistema penitenciario del siglo XXI, que va a tener tres charlas por parte de la Biblioteca de Navarra y que se va a acompañar con tres películas que programa la Filmoteca en colaboración con el Servicio de Justicia Restaurativa y que serán los martes y miércoles de las próximas tres semanas. La primera charla nos la va a ofrecer Marta Miñana, que es la subdirectora del Centro Penitenciario de Pamplona. Nos hablará de lo que ella... Bueno, conoce muchas cosas, pero conoce mejor el módulo de mujeres en este centro. La segunda charla, la próxima semana, nos la ofrecerá Paz Francese Lecumberri, que es criminóloga y doctora en Derecho Penal. Y la tercera charla será más literaria. Hemos pedido a un escritor, a Pachi Luzun, que haga un repaso sobre la literatura carcelaria. Como os decía, después de estas charlas habrá un ciclo de películas cinematográficas. Yo no... Bueno, Marta le decía, no me he preparado una presentación. Solo conozco a Marta de la relación que hemos tenido en la confección de este convenio para poder articular una actividad con el Centro Penitenciario, Servicio de Bibliotecas, que se ha materializado con mucha fortuna en la entrega de 900 y algo libros. Y sobre todo, y esto nos parece importante, en la puesta en marcha de actividades que acercan la lectura y la cultura y el entretenimiento a los internos internas que allí resiten. Una línea de colaboración que además queremos y creemos que va a permitir que otros colectivos a través de este convenio también puedan colaborar de una manera más sencilla, porque no es fácil. Bueno, no es fácil entrar en la cárcel de ninguna manera. Ni quieras ni no quieras. Con lo cual, pues nos llena de satisfacción esta puesta en marcha de la entrega de libros, que será continua, y las actividades que ya estamos diseñando. Y en este quehacer y en este construir el convenio con el Centro Penitenciario, yo solamente les diría que Marta es su directora de tratamiento, yo no sé muy bien qué requiere este cargo, igual tú nos lo cuentas, pero sí les diré que es una persona que yo he visto que el Centro Penitenciario facilita la vida y el trato de quienes allí residen. Pone un poco en verdad que el concepto de justicia restaurativa, más que punitiva, las personas que están en la cárcel están por algo, pero siguen siendo personas con derechos, con necesidades, con salud, con educación, en este caso con cultura. Yo simplemente he visto a Marta procurar que esas personas que allí residen tengan la mejor estancia, voluntariamente, la mejor estancia que pueda darse. Y, bueno, trabajaremos con el Centro y lo vamos a conocer un poco mejor. Y ya te daré la palabra para escuchar, al menos, que nos cuentes cómo es este módulo de mujeres en el Centro Penitenciario de Pamprón. Muchas gracias, Marta. Bueno, gracias, Asun, por la presentación. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Asun y a Clara, que quisieron contar conmigo para participar en este ciclo. Y, sobre todo, mi idea un poco es… Veo aquí caras conocidas, que conocéis sobradamente la realidad que tenemos allí dentro, porque trabajáis con nosotras allí. Pero, bueno, sobre todo la gente igual más ajena al mundo penitenciario, me gustaría un poco que podáis ver lo que es nuestro módulo de mujeres, cómo viven allí las mujeres, qué hacen en el día a día y, bueno, en qué condiciones cumplen condena. Ay, por Dios. Ahora. Vale, he estructurado la charla de hoy en varios puntos. Por un lado, voy a hablar brevemente de la situación de las mujeres en las prisiones en España. Datos de población penitenciaria en cuanto a hombres y mujeres. Nuestra población femenina allí. He recogido unos cuantos datos para hacernos un poco a la idea de cuál es nuestra realidad allí. Nuestro módulo de mujeres, que he puesto ahí módulo de respeto, que luego comentaré lo que es, porque tiene un régimen diferente con respecto a un módulo ordinario de una prisión, las actividades que hacen, que pueden tener acceso las mujeres que cumplen condena con nosotras y las actuaciones que tenemos que hacer a futuro, porque creo que siempre es importante hacer una mirada crítica, en este caso a nuestro sistema, a nuestra organización y en el punto que nos ocupa con respecto a la mujer en prisión. Me parece que es la forma un poco de ir avanzando y de crecer. Por un lado, la situación de las mujeres en el sistema penitenciario en España. He recogido los datos del informe general de la Secretaría General del año 2020, porque los del 2021 todavía no los tenemos disponibles, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de un mundo predominantemente masculino. Había una población penitenciaria de 47.300 personas a 31 de diciembre del 2020 y 43.798 eran hombres y 3.502 eran mujeres. Esto en todo el territorio español. Los datos están cogidos de todos los centros. Para que veáis, el 92% de la población es hombre y solamente un 8% son mujeres. Esto, por un lado, está bien, porque realmente en proporción hay muchísimas menos mujeres que están allí, pero esto también tiene sus consecuencias negativas o sus dificultades en lo que es el sistema. Al ser predominantemente masculino, yo considero que los recursos a la hora de realizar una gestión se los han llevado a lo largo de la historia principalmente la población masculina. Así lo vemos en los centros. En un centro penitenciario suele haber varios módulos de hombres y, con suerte, uno de mujeres. Esto hablando en los centros que no son de mujeres. No sé si será por problemas de coste, de gestión de instalaciones. Supongo que la parte de la gestión sí que ahí tiene algo que ver. Esto que supone para las mujeres es que muchas veces cumplen condena lejos de casa, lejos de su lugar de origen. Con lo cual, tenemos que entender que eso son personas que están privadas de libertad, bien penadas o a la espera de juicio, pero que el cumplir condena lejos de casa supone una carga añadida, como otra pena más, que supone dificultades, sobre todo para poder ver a los familiares y amigos, que son de suma importancia, yo creo, cuando alguien está privado de libertad. Sí que es verdad que en Navarra hemos tenido siempre a disposición un módulo de mujeres. Ya en la prisión vieja existía módulo de mujeres. Cuando vinimos a la nueva también ha existido módulo de mujeres. Y es verdad que en las provincias adyacentes a Navarra, yo creo que todos los centros penitenciarios cuentan con módulo de mujeres. Casi viendo la situación de otras zonas, podemos decir que es casi un privilegio poder tener módulo de mujeres. Pero, por un lado, está bien, puedes cumplir condena en tu casa, o estar a la espera de juicio en tu casa, pero luego, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, solo tenemos un módulo de mujeres. Y en el resto de prisiones adyacentes a la nuestra pasa lo mismo. En todo el centro penitenciario solamente hay un módulo. ¿Qué supone esto? Pues que no podemos hacer una adecuada clasificación interior. Nosotros deberíamos, según reglamento penitenciario, separar penados de preventivos, jóvenes de mayores, tener en cuenta la personalidad de las personas que están dentro del módulo para hacer una buena separación. Y la realidad es que, cuando cuentas con un módulo, es con lo que tienes que jugar. Y, al final, todas las chicas, todas las mujeres, están en un mismo módulo. Con los problemas que eso supone, sobre todo, pues a la hora de la convivencia. Sí que es verdad que estructuralmente, con las prisiones tipo, sí que se ha intentado pues que las mujeres, por lo menos, estructuralmente, tengan el mismo acceso que la población masculina. Los módulos son exactamente a los de hombres. ¿Vale? Cómo están las áreas que tiene, los espacios que tiene, pero en nuestro centro, el módulo de mujeres es exactamente a cualquiera de los módulos de hombres. En España, solamente hay tres centros exclusivos para mujeres, centros penitenciarios. Tenemos el de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, el de Ávila y el de Madrid, uno. Luego, con lo que contamos, son con módulos dentro de otras prisiones. Tenemos también unidades de madres que, en concreto, unidades de madres hay una en Mallorca que es extrapenitenciaria, alguna hay en Madrid y luego también hay algunas dentro de los módulos. Las extrapenitenciarias suelen estar gestionadas por entidades. También, en los últimos años, se han potenciado los módulos mixtos, bien por algún programa terapéutico, como puede ser en Valencia, que hay un módulo libre de drogas y conviven hombres y mujeres. En Aranjuez, por ejemplo, se estableció un módulo mixto donde conviven parejas con niños, pero es verdad que esto, en lo que es el conjunto de la población o de los centros penitenciarios, es algo residual. En nuestro centro no tenemos unidades de madres, sí que hemos llegado a tener alguna chica, alguna mujer embarazada, pero la realidad es que cuando da a luz el bebé o la bebé no puede estar ahí con ella. Tendría que ir a una unidad de madres. Los casos últimos que hemos tenido de mujeres embarazadas hace ya igual por lo menos años, dos o tres años por lo menos que no tenemos, mientras han podido han estado allí y si no, hay algunas que han salido en tercer grado. Voy a hablar ya de nuestra población, de nuestras mujeres en nuestro centro penitenciario. Bueno, de nuestras mujeres de las que tenemos en interior, que son 24, que ahora hablaré allí, 22 de ellas tienen hijos, para que os hagáis una idea un poco de la realidad. Bueno, en el recuento de hoy, de esta mañana, teníamos 366 hombres cumpliendo condena con nosotros aquí en Pamplona y 30 mujeres. La proporción se mantiene más o menos con respecto a la población en el conjunto de España que he dicho antes. He puesto 24 más 6 porque 24 de ellas están en el interior, están con nosotros allí en el módulo de mujeres y luego 6 de ellas están cumpliendo condena en medio abierto. Tenemos a dos mujeres, a dos chicas que vienen diariamente a dormir al CIS, que es el centro de inserción social, que allí el régimen de vida es un régimen de semilibertad, entonces las personas salen a trabajar o a sus quehaceres, pueden ser formación, puede ser cuidado de familiares, cada persona el quehacer que tenga diariamente y luego vuelven a dormir. Entonces, tenemos a dos chicas que están así, tenemos a dos chicas que están en un régimen de semilibertad más amplio, viven en sus casas pero tienen colocado un dispositivo telemático y otras dos de ellas que viven en sus casas pero sin dispositivo telemático que digamos que es el tercer grado más amplio del que pueden, el régimen de vida más amplio que pueden tener. Entonces, esa es nuestra población a día de hoy, 30 mujeres y 366 hombres. Vale, dentro tenemos 24, 24 chicas. ¿Cómo es nuestro módulo de mujeres? Inicialmente, nuestro centro penitenciario tiene módulos residenciales al uso, por así decirlo, y otros módulos llamados polivalentes. Cuando se diseñó el centro estaba previsto que tanto la población joven que para nosotros es hasta 21 años o 25 en función de características de personalidad y mujeres como son una población más pequeña en número estaba pensado que estuvieran destinados en uno de estos módulos polivalentes. Estos módulos tienen 36 celdas, tienen una capacidad máxima de 72 personas. Nosotros actualmente las tenemos ubicadas en uno de los módulos grandes por cuestión organizativa nuestra. Este módulo está enfrente de los hombres con lo cual a la hora de operativizar el que hacer de los funcionarios nos será más cómodo tener los módulos juntos unos enfrente de otros y no ubicarlas en el que estaba previsto que estaba al principio de la prisión. De esta manera tenemos los cuatro módulos que tenemos residenciales abiertos los tenemos dos y dos enfrentados. Entonces, por logística nuestra es más cómodo. Dispone de 72 celdas con una capacidad máxima para 144 mujeres. Arquitectónicamente es igual que el de 36 celdas, lo que pasa que es el doble de grande. El comedor es el doble la sala de estar es el doble pero los espacios el número de espacios son los mismos. Actualmente nuestras mujeres la que quiere vive sola en celda porque tenemos la ventaja de que como son poquitas solamente están 24 dentro pues entonces la que quiere vive sola y la que quiere pues puede compartir celda con alguna compañera. Lo habitual es que estén en la mayoría de ellas suelen estar solas prefieren estar solas. ¿Qué espacios contamos dentro del módulo? Tenemos al inicio del módulo unos espacios de uso para profesionales que están los despachos donde entendemos nosotros pues el equipo técnico el servicio médico las entidades que vienen de fuera son despachos que digamos quedan fuera de lo que es la vida dentro del módulo. Allí también tenemos el office que es donde las personas que están privadas de libertad hay unas personas que están encargadas de repartir la comida al resto de la población del módulo y reparten en ese espacio y luego tenemos la parte del economato el economato es la tienda que tenemos dentro de cada módulo que las personas privadas de libertad pueden hacer allí diariamente la compra de los productos que hay allí pues allí sobre todo lo que más se suele comprar pues es el tabaco y el café entonces por este lado del módulo entra la persona encargada de trabajar en el economato eso estaría digamos fuera de módulo y luego dentro está la parte residencial dentro de lo que es la parte residencial tenemos dos plantas con las celdas y luego tenemos digamos las zonas comunes en las zonas comunes tenemos una sala de estar el comedor tenemos también los patios allí están ubicadas en la sala de estar las cabinas de teléfono y de videollamada que hemos instalado hace poco para que puedan llamar a las casas amigos a quien ellas hayan autorizado poder llamar luego también tenemos tres aulas que las utilizamos pues para la escuela o también para otro tipo de actividades de tipo ocupacional cultural tenemos un taller también ocupacional que en el módulo de mujeres tenemos instaladas unas máquinas de coser bueno hasta este año el ayuntamiento de Pamplona subvencionaba unos programas que inicialmente fueron fueron subvencionados desde desde el área de la mujer que estaban destinadas exclusivamente a mujeres luego con los años pasaron a pasaron a también a poder participar de estos talleres población reclusa masculina y uno de los talleres era de costura entonces tenemos allí unas en ese taller ahora mismo tenemos pues máquinas de coser y es donde ellas también por ejemplo hacían el taller de artes plásticas estos talleres luego hablaré cuando hable de las actividades este curso de momento no va a haber vale luego también todos los módulos tienen un gimnasio pequeño aparte de la zona de patio tienen una peluquería una biblioteca pequeña y creo que ya está la peluquería la biblioteca el gimnasio eso es de arriba las aulas eso sería la parte digamos común de los módulos la biblioteca que tienen es una biblioteca pequeña todos los módulos tienen una pequeña biblioteca con libros que están a libre disposición de la gente que reside en ese módulo y a su vez esta biblioteca se nutre de una biblioteca central que es a la que antes ha hecho referencia ASUM que es donde hemos destinado los los libros que nos han comprado desde la desde la Consejería de Cultura entonces esta biblioteca central funciona a través de préstamo como cualquier biblioteca de la calle la persona pide el libro se le lleva al módulo tiene X tiempo para poder disfrutar de la lectura de ese libro y luego lo tiene que devolver a la central y en estas bibliotecas de los módulos pues eso vamos rotando los volúmenes que están a disposición de la gente cada X tiempo y no es bajo sistema de préstamo como el de la central y en la biblioteca pueden ir a coger libros pero también pueden estar allí leyendo si quieren las aulas es verdad que antes tenían mucho uso pero ahora cada vez afortunadamente voy a decir afortunadamente porque con los años hemos conseguido cada vez más hacer actividades en un módulo que tenemos que le llamamos deportivo cultural eso es afortunadamente porque yo creo que todas las actividades que se puedan dar en ese módulo mejor primero porque la calidad con la que das la actividad no tiene nada que ver dar una actividad en un aula que está aislada de cualquier ruido que al final dar tus clases o tus actividades en un aula que al final todo el mundo tiene acceso o son áreas comunes y bueno siempre anda por ahí purulando la gente yo creo que ahí me daréis la razón gente que estáis aquí vale esto es lo que ellas tienen a disposición dentro del módulo ellas y en nuestro caso ellos porque son exactamente igual los módulos luego también pueden hacer uso de espacios extramodulares lo que os decía el módulo deportivo cultural allí tenemos salón de actos tenemos un polideportivo tenemos campo de fútbol dentro del polideportivo pues hay canchas de fútbol de baloncesto y un pequeño frontón tenemos piscina que llevamos varios años abriéndola que ahora ya el día 15 pues en dos días ya termina la temporada la cerraremos y luego allí tenemos tenemos bastantes aulas tenemos aulas tenemos una aula de informática tenemos aulas con posibilidades de proyección por eso ahí también aumenta la calidad de las actividades que se hacen allí pensar que dentro de los módulos las aulas son aulas tradicionales de escuela de toda la vida de pizarra de tiza y entonces eso pues claro lo que es la enseñanza va evolucionando o los medios que utilizamos para dar clases van evolucionando y entonces el hacer la actividad dentro de los módulos siempre te limita bastante y queda un poco como obsoleto entonces lo bueno que tiene este módulo las aulas de este módulo es eso que tienen tienen cañones y podemos podemos proyectar en este módulo también tenemos lo que os decía antes la biblioteca central y también tenemos tenemos también una capilla que la utilizamos en momentos puntuales pues por ejemplo en navidad que suele venir el obispo con los capellanes del centro y con voluntarios de pastoral y por ejemplo pues para la merced también que es la patrona de prisiones que es ahora el día 24 pues también también la solemos usar esos son los espacios extramodulares que ellas pueden usar al igual que que el resto de la población penitenciaria sí que es verdad que hace unos años bueno cuando yo llegué al centro es verdad que como ha pasado en otros centros como que casi se dejaba el uso del polideportivo por cuestión logística o del módulo deportivo cultural por logística nuestra pues por trabajo nuestro principalmente el uso a la población masculina y la verdad que en los últimos años pues creo que ahí hemos mejorado hay margen de mejora también pero bueno con los recursos que tenemos pues hemos ido haciendo cosas y sí que sí que ahí hemos mejorado de hecho luego bueno os diré las actividades en las que participan hombres y ellas no y al revés hay actividades en las que ellas participan y hombres no no participan y eso es un poco pues son los espacios que ellas tienen a disposición allí en el centro se ve bien verdad vale bueno de las chicas que tenemos de las mujeres que tenemos con nosotros lo que os decía de las de las 30 que tenemos 25 están penadas o sea ya están condenadas por algún tipo de delito y 5 de ellas están preventivas preventivas como no sé el nivel de conocimiento que tenéis a nivel jurídico bueno pues son mujeres que están esperando a la están esperando esperando un juicio vale os he puesto las edades de las mujeres que tenemos ahora actualmente con nosotros de 18 a 20 años lo he dejado vacío porque actualmente no tenemos ninguna pero es que hemos tenido pues era casualidad porque hemos tenido chicas bien jovencicas con nosotros allí y luego veis que la edad pues es muy dispar tenemos pues esto de 21 a 25 de 26 a 30 de 31 a 35 en todas las franjas de edad tenemos tenemos mujeres y la mayor creo que tiene 65 años me parece lo podría mirar porque me he traído los datos pero ahí tenemos dos mujeres que son pues de edad más avanzada veis que el perfil es muy o sea muy diferente en cuanto en cuanto a edad nacionalidad nosotros tenemos un 16,33% de mujeres de origen extranjero ahí os he puesto las nacionalidades 25 de ellas son españolas y luego tenemos una argentina una boliviana una brasileña una venezolana y una peruana esto la verdad que va variando pues va variando con el tiempo actualmente es lo que tenemos pero bueno hemos tenido otras muchas nacionalidades es verdad que nosotros con respecto a la población en España me parece que se sitúa en torno a un 22 y pico por ciento de extranjeras y nosotros bueno pues tenemos un 16 con 33 nosotros pensad que 22 mujeres es mucho para nuestro centro perdón para nuestro centro penitenciario normalmente no tenemos tantas es un número bastante elevado antes nos hemos movido en números pues no que sé de 18 incluso hemos llegado a tener 15 22 ya es 24 dentro ya es bastante vale os he reflejado aquí la tipología delictiva no cada una está condenada solamente por un delito tenemos varias de nuestras mujeres que están condenadas por varios delitos a la vez cumplen varias causas no solamente una y ahí tenéis un poco pues los delitos por los que cumplen condena la mayoría bueno pues están contra la salud por delitos contra la salud pública aquí he metido también las seis chicas las seis mujeres que están cumpliendo condena en tercer grado en medio abierto lo que más tenemos pues son eso contra la salud pública quebrantamientos de condena lesiones bueno apropiaciones indebidas solo tenemos una delitos económicos la verdad que tenemos ahora mismo tenemos muy poquitos yo creo que tenemos solo dos ese de apropiación indebida y otra chica que tenemos que tenemos fuera y bueno luego tenemos pues dos asesinatos dos homicidios la verdad que hay bastante bastante versatilidad dentro de nuestra de nuestra población aún así si comparamos los datos que ofrece el informe general de la secretaría general del 2020 se da menos versatilidad delictiva en la población femenina que en la masculina cuantías de las condenas aquí las he separado pues de condenas de menos de un año cinco de nuestras mujeres cumplen están condenadas apenas privativas de libertad de menos de un año de duración de uno a tres años tenemos a nueve mujeres de tres a cinco años dos entre cinco y diez años de condena tenemos a cuatro de ellas de diez a veinte años tenemos a una y de más de veinte años tenemos a cuatro mujeres cuatro de nuestras mujeres tienen condenas pues eso ya muy elevadas de más de veinte años veis que para ser solo veinticuatro o bueno treinta en este caso que he metido a las de medio abierto pues eso también hay bastante variedad de condenas vale esto un poco los datos pues para que os hagáis una idea de las características que tienen nuestras nuestras mujeres luego de las personas que tenemos esperando a juicio en situación de prisión preventiva que tenemos cinco tenemos dos que están esperando a juicio están investigadas por delito de tráfico de drogas una por quebrantamiento de condena y luego tenemos una por asesinato y otra por trata por trata de seres humanos pero bueno estas personas pues están a la espera de juicio vale módulo de respeto nuestro módulo de mujeres es módulo de respeto que os decía antes por qué es módulo de respeto bueno el origen de los módulos de respeto tiene origen en el año 2001 en León en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas que fueron los pioneros en crear los módulos de respeto y es verdad que hace años pues no sé si era 2009 me parece que era se nos instó a los centros penitenciarios aunque todos los centros deberíamos tener al menos un módulo de respeto yo de aquellas no estaba en Pamplona pero sí que viví la implantación de módulo de respeto en la prisión de San Sebastián supongo que se haría por lo mismo que aquí aquí se eligió el módulo de mujeres pues porque al final era el único que arquitectónicamente estaba independiente del resto de la población reclusa pensad que venimos de una prisión radial donde los hombres no estaban en módulos estaban en digamos en pues un una parte central de la prisión que luego le salen las galerías como así en forma de brazo entonces allí al final la vida se hace en común es muy difícil establecer un régimen de módulo de respeto si no puede separar a la población nosotros en San Sebastián lo hicimos así entiendo que aquí en Pamplona también pues la Secretaría General nos instó y entonces quedó quedó de módulo de respeto el módulo de mujeres ¿en qué se diferencia el módulo de respeto del resto? bueno lo que se han tratado con los módulos de respeto es crear unos espacios de convivencia lo más normalizada posible teniendo en cuenta como referencia la vida normalizada en la calle se basa en un sistema de educación en valores positivos en torno pues eso a la educación y al respeto la normativa que rige estos módulos es bastante bastante exigente pero a su vez es determinante pues para crear actitudes socialmente más adaptadas sobre todo se quiere que estos módulos un poco el régimen de vida que hayan estos módulos no sea el subyacente a la cultura carcelaria es verdad que para ello pues hay muchísimas normas que tienen que cumplir se regulan esta serie de áreas a nivel personal de cuidado del entorno entendiendo el cuidado del entorno pues lo que es el cuidado del módulo también se cuidan las relaciones interpersonales y también se da muchísima importancia al tema de las actividades a nivel personal pues para que os hagáis una idea se cuida mucho el tema de la higiene del vestuario pues eso que haya que haya higiene higiene personal en el cuidado del entorno han de cuidar mucho el uso que hacen de los espacios y de los materiales de los que dispone el módulo pues por ejemplo igual normas tan básicas o que para nosotros igual son básicas pues está prohibido por ejemplo pues escupir en el suelo estas son cosas que en un módulo ordinario pues no no se tienen tanto en cuenta se va digamos más a batalla luego también en cuanto a las relaciones interpersonales tiene que haber respeto entre las personas que residen en el módulo para eso luego os diré porque hay una comisión de resolución de conflictos y bueno pues eso pues en teoría pues no se puede gritar hay que tratar de forma asertiva a las compañeras etc el tema de las actividades pertenecer a un módulo de respeto lleva implícito que la persona tiene que hacer actividades todas ellas van a tener un programa individualizado de tratamiento y ahí se van a recoger las actividades que tienen que realizar digamos que no se puede estar en un módulo de respeto y no hacer actividades eso en un módulo de respeto pensáis pensad por ejemplo en una prisión que por ejemplo tenga 14 módulos como puede ser la prisión de Zaragoza que allí por ejemplo sí que teníamos varios módulos de hombres pues una persona que tienda la inactividad no va a estar en el módulo de respeto la verdad que aquí nuestras mujeres bueno participan bastante luego veréis el índice de participación de actividades pero bueno sí que participan bastante a veces hemos pasado épocas un poco de difícil motivación con ellas pero bueno la verdad que sí que suelen participar y son bastante implicadas en el día a día del módulo que requiere un módulo de respeto voluntariedad la persona que luego también hablaré de esta voluntariedad aquí en Pamplona la persona entra con una firmando un compromiso de conducta digamos como un contrato terapéutico que supone estar en el módulo de una serie de normas que tiene que cumplir y una serie de actividades que va a tener que hacer hablo de la voluntariedad porque en un centro penitenciario pues me voy a un a un Zora por ejemplo que es grande si una persona no quiere estar en un módulo de respeto pues es libre de no querer estar y entonces vivirá en un módulo en un módulo ordinario desde ya os digo que aquí en Pamplona la voluntariedad no existe porque no tenemos donde meter a las mujeres que no como solo tenemos un módulo pues es uno de un poco nuestros límites o nuestros inconvenientes que no que no tenemos un módulo alternativo entonces es verdad que las personas las mujeres que entran a Pamplona pues se ven prácticamente obligadas a residir en una en un módulo cuya normativa es de respeto el módulo de respeto tiene un equipo técnico propio en concreto tiene asignado una psicóloga una jurista un educador y una trabajadora social luego los funcionarios de vigilancia y yo como jefa de equipo son módulos donde la implicación de los funcionarios de interior es esencial al final son ellos los que controlan el módulo están ellos o ellas están diariamente con ellas y son los que son las personas encargadas de hacer la evaluación diaria de la que luego hablaré nosotros el equipo técnico del módulo de respeto nos juntamos hacemos reuniones semanales los lunes y bueno y es donde tomamos hacemos la valoración semanal del módulo y tomamos decisiones con respecto al módulo es verdad que últimamente como nuestro equipo técnico se ha visto mermado en cuanto a personal pues bueno lo estamos haciendo un poco no todo lo lo bien que a mí me gustaría pero es verdad que actualmente tenemos limitaciones serias entonces pues tiramos con lo que tenemos que no es poco pero bueno sí que es verdad que tanto los funcionarios de vigilancia como el educador pues es un puntal son puntales en el módulo los módulos de respeto tienen diferentes niveles de exigencia en función de estos niveles de exigencia pues hay unas normas u otras y unos privilegios por así decirlo u otros o unas ventajas nuestro módulo de respeto es de nivel 3 que es el máximo el de máxima exigencia que existe y esto tiene una ventaja una ventaja para ellas en el sentido de que tienen las celdas abiertas durante todo el día para que os hagáis una idea en un módulo normal a las personas cuando es el recuento tienen que bajar a desayunar se les abre y luego se les tierra la celda no pueden acceder a la celda hasta la hora de la siesta en nuestro módulo las mujeres tienen libre disposición de subir y bajar a la celda cuando lo necesiten la única condición que tienen es que no pueden entrar en celdas que no sean suyas en las de otras compañeras sin permiso pero tienen libre disposición para subir y bajar a las celdas cuando quieran eso es importante porque pensad que allí es difícil la convivencia con tanta gente en un espacio tan reducido entonces tener tu espacio que encima en este caso para ellas es un espacio solo para ellas porque la mayoría o prácticamente todas no comparten celda te da tranquilidad es que tienes eso una vía de escape de lo que es la multitud del módulo puedes subir a la celda cuando quieras como parte de como contribución al módulo ellas tienen que hacer unas tareas nosotros tenemos cada centro se organiza en función de la población que tiene y de las áreas nosotros tenemos establecidas tres grupos de tareas una la zona de patio les toca limpiar la zona del patio y aulas otras les corresponde limpiar la zona de comedor y a otras les corresponde limpiar la zona de la sala entonces digamos que todas están obligadas a participar de esa limpieza diaria del módulo entonces todas las mañanas antes de empezar su día a día cada una la actividad a la que se haya apuntado o si tiene un trabajo o cada una lo que tenga que hacer ese día antes de empezar esa actividad tiene que haber contribuido a esa a esa tarea y entre todas limpiar limpiar el módulo cada uno de estos grupos tiene tiene una responsable una responsable de grupo esta responsable va cambiando cada tres meses y normalmente lo que hacemos es que si hay alguna voluntaria pues se le le ponemos a ella vaya tampoco no tenemos mayor problema si es voluntario pues mejor siempre tiene que haber una responsable pero si sale voluntaria pues mejor luego los módulos de respeto las personas que residen en ellos hay unos órganos de participación en el módulo por un lado hay una asamblea general es una asamblea que aquí en Pamplona hacemos todos los lunes a las nueve de la mañana baja el educador del módulo y hace una reunión con ellas todos los lunes es verdad que en otros centros se hace más a menudo pero nosotros actualmente pues con el personal que tenemos pues hemos tenido que hacer una reunión semanal y no diaria como en otros centros entonces se reúnen todas las internas con el educador y ahí es donde ellas les expresan pues los problemas que pueda haber en el módulo demandas que puedan tener ellos hay una ellas pueden semanalmente pueden hacer una relación de demandas en el módulo pues por ejemplo hace poco pidieron una ropa para planchar una plancha para la ropa o planchas para el pelo o pidieron un tendedor de ropa pues todas estas demandas ellas las van plasmando en un papel y el educador las recoge en la reunión de los lunes también existe una comisión de pensad que esa asamblea general es un beneficio con respecto a otros a otros módulos que no son de respeto porque en un módulo ordinario o sea por ejemplo pues los 120 internos que tenemos en el módulo 3 por ejemplo no tienen esa posibilidad de hacer una lista de demandas a la gente del equipo técnico o al centro penitenciario como tal ¿vale? tienen que utilizar estos cauces no tienen esa posibilidad de asamblea con nosotros con el equipo técnico hay una comisión de acogida la comisión de acogida la forman dos internas también se van cambiando cada tres meses y su papel como el nombre indica es acoger a las mujeres que entren novas en el módulo tienen que presentarles al resto y explicarles un poco la normativa y el funcionamiento del módulo y luego están las asambleas de responsables que se reúnen semanalmente y que forman parte y que forman parte de ellas las responsables de los grupos de tareas que he hablado antes y luego está la comisión de convivencia la comisión de convivencia también la forman dos internas y esta comisión de convivencia está para un poco mediar en los conflictos que puedan surgir entre ellas en el módulo tienen que hacer como de mediadoras lo normal cuando hay un conflicto en el módulo es que en primera instancia las internas acudan a estas chicas a estas otras instancias perdón internas que son las responsables de esta comisión de convivencia y el objetivo es que entre ellas lleguen a un acuerdo que puedan ahí solventar las cosas entre ellas hay un libro que tienen que llevar de un registro de esta comisión tienen que poner el conflicto que han tratado las partes que han intervenido el proceso del diálogo y si han llegado a un acuerdo todo esto lo tienen que registrar ellas en el libro de convivencia es luego el resultado de estas comisiones o de tienen que ponerlo en conocimiento del educador en la reunión del lunes y bueno esto no quita para que cuando haya conflictos que no se solucionan en la comisión de convivencia porque a veces pasa pues ya entre en primera instancia la funcionaria que preste servicio en el módulo y si no pues nosotros los miembros del equipo técnico ¿vale? entonces por un lado tienen esos grupos de tareas que están obligadas a realizar y luego estos órganos de participación esto no existe en un módulo ordinario bien dentro de la pertenencia a los módulos de respeto tienen un sistema de evaluación nosotros evaluamos con positivos y negativos una de las críticas que se han llevado los módulos de respeto es la presión de grupo porque al final a mí por ejemplo si yo hago algo excepcional en el módulo me pueden poner un positivo pero si por ejemplo tiro una colilla al suelo me pueden poner un negativo ¿qué pasa? que al final de la semana se cuentan los negativos que haya tenido cada persona entonces si yo que formo parte de tu grupo Clara he tenido tres negativos y nuestro grupo tiene tres negativos y los otros dos grupos no tienen negativos vamos a ser las últimas esa semana en elegir qué tarea queremos hacer si la empieza de patio comedor o sala no sé si me he explicado bien entonces es por eso que a veces pues la presión claro si se generan igual ahí conflictos entre ellas pues por eso porque si toca si te toca en tu grupo una persona que obtiene más negativos pues al final tu grupo siempre está perjudicado porque llega el lunes y nunca vas a elegir la tarea que a ti más te gusta o la que menos te disgusta la que la que menos te disgusta pero es el sistema que está establecido de positivos y de negativos nosotros las personas las mujeres que tienen dos negativos en una semana pierden el privilegio de tener la celda abierta o sea no pueden subir a la celda cuando ellas quieran y si tienen tres negativos pues pierden ese privilegio durante dos semanas o sea es decir ellas tienen que atenerse durante el día estar abajo haciendo actividades o en la sala no pueden acceder a su celda cuando quieran en función de estos positivos y negativos obtenemos una una evaluación semanal que puede ser positiva negativa o o normal vale es un poco así explicado así a grandes rasgos el sistema el sistema de evaluación el día a día en este módulo nuestro de respeto ¿cuál es? bueno pues se hace a las 8 de la mañana se hace el recuento como en el resto de módulos ellas tienen que estar ya como en el resto de módulos despiertas y ya cambiadas como para empezar el día y bajan a desayunar la diferencia con los otros módulos son las tareas que os he dicho antes que primero tienen que hacer esas tareas de limpieza de patio, sala o comedor y luego ya cada una va a la actividad que tenga la que tenga escuela escuela la que tenga trabajo ir al trabajo la que tenga que ir a comunicar ir a comunicar cada una la actividad que tenga que tenga en ese momento si en algún rato de la mañana o de la tarde no tienen nada que hacer pueden perfectamente quedarse quedarse en las celdas pero lo deseable es que estén que estén ocupadas motivos de baja en el módulo de respeto pues puede ser de forma voluntaria es verdad que aquí la baja en nuestro módulo de respeto conlleva problemas pues por lo que he dicho antes que no tenemos un módulo un módulo alternativo de mujeres que no sea de no respeto un módulo ordinario pero puede darse el caso por ejemplo yo en Zora llevaba dos módulos de respeto de hombres y había gente que por lo que sea no quería estar cursaba baja y se le mandaba a otro módulo que no tuviera ese régimen de vida motivos institucionales me refiero pues por ejemplo chicas que por acumulación de sanciones hablo chicas porque son nuestro módulo mujeres que por acumulación de sanciones no puedan ya residir en este módulo sí que es verdad que nosotros en Pamplona no somos estrictos en cuanto a eso porque es que el dar la baja a una mujer en nuestro módulo supone sacarla de Pamplona sacarla de su red de su red social de su red familiar con lo cual el perjuicio pues es bastante no es lo mismo que si por ejemplo estuviéramos hablando de los hombres que sí que tendríamos otro módulo donde llevarles en este caso no pero puede ser o porque la persona se vaya en tercer grado medio abierto porque sea trasladada del centro por el motivo que sea puede ser una baja institucional ya os digo que aquí sí que a veces hemos tenido que trasladar a gente pero ya digo o sea con una inadaptación ya grave grave al módulo ya que hasta las propias compañeras bueno pues ya demandan demandan pues la salida de estas personas porque al final pues cuando no cumplen la norma en exceso pues son bastante disruptivas en el día a día del módulo y eso les dificulta al resto pero bueno es una realidad con la que nosotras tenemos que trabajar porque no tenemos otro módulo alternativo entonces cuando ya las mandamos fuera pues ya es pues con casos ya graves y sería en ese caso también conllevaría expulsión por parte de nuestra por parte del equipo técnico del módulo o sea nosotras antes de proponer un traslado por inadaptación a este módulo se hace un acuerdo de expulsión que se le notifica a la persona ventajas e inconvenientes que tenemos en Pamplona pues el principal inconveniente que os he dicho yo creo que es ese el que no cumplimos la voluntariedad del módulo pues porque al no tener otro alternativo la chica la mujer que entra a cumplir pena con nosotros pues es que no tiene otra que vivir en nuestro módulo que tiene un régimen de vida de respeto y es lo que hay no tenemos no tenemos un módulo alternativo lo ideal que sería tener alternativos también os digo el resto las prisiones colindantes a la nuestra ni siquiera un Zuera que tiene 14-15 módulos creo que eran tiene dos de mujeres solo tiene uno que también es de respeto Logroño tiene uno que también es de respeto en San Sebastián teníamos un único módulo que era de respeto eso Zuera tiene solo uno de respeto y nosotros pues también entonces para mí es igual uno de los mayores inconvenientes que no se respeta eso de la voluntariedad como ventajas yo creo que para ellas tienen una vida más tranquila me parece a mí no sé qué pensaréis las personas que estáis aquí que trabajáis allí con nosotras me parece a mí más tranquila siempre y cuando claro no caiga alguna mujer pues que sea muy disruptiva en el día a día es verdad también que como inconvenientes pues pues claro tienen que cumplir muchísimas normas muchísimas normas que en un módulo ordinario no tienen que cumplir y luego por otro lado nosotros aquí en Pamplona con con eso de que es un módulo de respeto tienen mucha más facilidad a la hora de utilizar objetos que en un módulo ordinario pues a lo mejor no se permitirían como pueden ser unos kits de costura que manejan agujas tijeras la plancha de planchar el pelo la plancha de planchar la ropa pues son cosas que en los módulos ordinarios de hombres no tenemos o por ejemplo pues que piden pues eso el tendedero pues nosotros no nos planteamos poner un tendedero para 120 hombres pues porque al final el control que se hace del tendedero es cero y sin embargo pues en este módulo que son pocas y que se espera que tengan conductas pues buena conducta pues no entraña ningún peligro y entonces sí que van teniendo pues cosicas así que en un módulo ordinario pues no tienen no tienen al alcance voy a verla ahora porque no estoy controlando mucho uy me estoy enrollando mucho bueno vale actividades que tienen nuestras mujeres hay actividades que son mixtas que también acceden junto con hombres a las actividades y otras no luego 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 explicaré yo sí que es verdad que desde mi área que soy la encargada de gestionar las actividades intento que todas tengan acceso a a las actividades en igualdad de condiciones de los hombres es verdad que en eso hemos avanzado que cada vez hacemos más más actividades mixtas siempre ha habido un poco el miedo por temas de seguridad por temas de bueno pues al final creo que es como en la vida misma cuando se juntan hombres y mujeres pues se establecen relaciones y parece como que siempre ha habido un poco de miedo en el mundo penitenciario a que se junten hombres y mujeres y aquí a relaciones pero es que eso ocurre en la vida yo creo que eso con las condiciones de seguridad que nosotros podamos establecer pero creo que hay que normalizarlo y en la medida de posible oye pues facilitar que todas las personas que están allí tengan acceso a las mismas actividades por ejemplo cuando hacemos actividades culturales siempre siempre ellas siempre siempre tienen acceso ahora por ejemplo hemos hecho dos actividades con con vosotras con la red de bibliotecas y han participado también mujeres pensad también que las plazas en estas actividades son limitadas nosotros en las actividades por ejemplo las actividades que hacemos culturales en el salón de actos no tenemos límite de personas allí se apunta toda la persona que quiere ir va no hay límite pero sí que en las actividades que son programadas y que se hacen habitualmente pues hay un límite de plazas pues por ejemplo no solemos poner más de 15 16 personas por actividad pensad que ahí tienen que ir a actividades de los cinco módulos no de los cinco módulos que tenemos que tenemos tres de hombres uno de mujeres y la enfermería entonces bueno pues al final metemos personas de todos los módulos pues para que por lo menos alguna persona de cada módulo se pueda se pueda beneficiar de la actividad actividades tienen ocupacionales terapéuticas educativas formativas deportivas y laborales las voy a explicar ahora un poco mejor dentro de lo que es el ámbito educativo tenemos la educación primaria la educación secundaria que desde el año pasado la hacemos en modalidad online tenemos formación en idiomas en concreto en euskera que tenemos dos niveles y en inglés que también tenemos dos niveles y luego tenemos la UNED el estudio de las universidades aquí se hace a distancia la persona que quiere se matricula y puede estudiar desde aquí no somos sede de la UNED en aquel entonces era pues cuando todavía el país vasco era competencia del gobierno de España en cuanto a sistema penitenciario las personas que querían estudiar y tener tutorías las mandábamos a la UNED pero nosotros no somos sede entonces la persona que quiere se matricula y estudia desde aquí lo único no tiene acceso a tutorías pero bueno ellas pueden acceder a todo el sistema educativo que tenemos allí dentro dentro de las formativas nosotros solemos realizar todos los años dos formaciones una de jardinería y otra de operaciones básicas de cocina aquí tengo que decir que teníamos una tarea pendiente la verdad porque no solíamos meter mujeres pues por aquello del miedo a controlar el grupo cuando es un grupo mixto y este año pasado sí que hemos metido a dos mujeres en el curso de cocina entonces ahí bueno hemos hecho hemos mejorado algo porque es verdad que era una operación que teníamos pendiente a nivel deportivo también ellas tienen actividades pero aquí también he de decir que no en igualdad de condiciones de los hombres ellas sí que acceden a la actividad deportiva al multideporte luego veremos los índices de participación pero sí que es verdad por ejemplo que hay programas como por ejemplo el de la Federación Navarra de Baloncesto que antes más participaban y en los últimos años no o la Federación Navarra de Fútbol ahí tampoco participan es verdad que en la Federación con la Federación Navarra de Baloncesto dejamos de realizarlo con mujeres porque solo participaban una o dos mujeres entonces bueno pues la persona que venía de la Federación venía de forma voluntaria y no pues dejó de venir para estar una hora con una o dos personas a nivel terapéutico tienen todas estas opciones tienen la intervención de ANASAPS que es una entidad que trabaja con enfermos mentales también trabajan alcohólicos o anónimos con ellas que van un día a la semana al igual que el resto de los módulos reciben atención de la red de salud mental bueno desde la asunción de competencias sanitarias en el ámbito penitenciario por parte del gobierno de Navarra pues hay un equipo de salud mental y bueno pues son atendidos tanto hombres como mujeres en función de las necesidades no hay diferencias a nivel terapéutico hemos implementado el programa Ser Mujer el programa Ser Mujer lo desarrollamos a través de un convenio que hemos firmado con la Consejería de Justicia y Políticas Migratorias del gobierno de Navarra y lo desarrolla la entidad SARE lo desarrollan trabajadoras de la entidad SARE este programa entra dentro de las líneas de actuación dentro de los planes de igualdad que luego hablaré más adelante de la Secretaría General y es un programa orientado a la prevención de la violencia de género se ha visto con los años que muchas de nuestras mujeres traen historia de maltrato de maltrato por parte de las parejas de violencia familiar de abuso sexual y vienen muy dañadas emocionalmente entonces es un programa orientado a prevenir la violencia a trabajar los efectos de este tipo de violencia que han tenido nuestras mujeres y sobre todo se trata de empoderarlas de empoderarlas y que no tengan que no se vean ellas en la necesidad de tener que seguir en ese círculo tan malo de la violencia me da igual familiar que de pareja y lo desarrollan me parece que empezamos un 28 de marzo puede ser que empezamos este año luego también con SARE hacen los programas de educación para la salud tanto hombres como mujeres hacemos allí también formación de internas de apoyo los internos de apoyo allí dentro son internos que ejercen apoyo a personas que están en riesgo de suicidio hacemos X formaciones al año con personal nuestro con la psicóloga de nuestro centro y con luego personal de Cruz Roja es una parte de formación psicológica y otra de primeros auxilios y se les da pues se hace para toda la población también para ellas y luego también en su día hizo un programa Gastelán el programa Recapacita que era para trabajar la drogodependencia a través del deporte y también entraron también hubo mujeres en este programa programas de inserción laboral tenemos trabaja con nosotros Gastelán y trabaja tanto en el interior de la prisión como fuera y son programas tanto el reincorpora como el reincorpora y el destino reinserción programas orientados a la inserción laboral y aquí también cogen a quien lo demanda y lo necesite tanto hombres como mujeres también esta sala que está con el programa de acogida que hacen con el piso que tienen de acogida y también atienden indistintamente hombres y mujeres en función de si la persona necesita el recurso o no actividades laborales también dentro de prisión se desarrollan actividades laborales aquí nosotros también tenemos una tarea pendiente porque es verdad que nuestras mujeres actualmente trabajan en economato de ordenanza que es un poco la persona que en los módulos apoya al funcionario y se encarga de pues por ejemplo de gestionar la gente que va a atender el equipo técnico pues le damos los listados de la gente nos hace ahí un poco de apoyo y luego también en la lavandería en la lavandería tenemos cuatro mujeres trabajando digo que tenemos que hacer una labor de mejora porque bueno pues es verdad que hay puestos de trabajo que actualmente no los cubrimos en nuestro centro con mujeres amparados un poco en la seguridad por así decirlo pero bueno tenemos por ejemplo ahora una chica gallega que nos ha venido que lleva nueve años trabajando en las cocinas en Alhama y bueno se me ocurre ella que viene de trabajar en cocina y por supuesto esa cocina es mixta entonces se trata de ir un poco cambiando la mentalidad y con las medidas de seguridad adecuadas por supuesto pues ir avanzando poco a poco en esta igualdad de oportunidades luego actividades ocupacionales actualmente tienen animación a la lectura tienen revista que también la tienen los hombres la actividad de yoga es exclusiva para mujeres la actividad de yoga impartida por Sare hay otra otra actividad de yoga que impartimos en enfermería solamente para la gente que reside en enfermería y esta actividad de yoga va aparejada a la actividad al programa Ser Mujer Sare nos planteó pues eso la oportunidad de esta actividad de yoga pues sobre todo para trabajar un poco en esas sesiones son muy duras emocionalmente en el programa Ser Mujer y entonces les iba a servir a nuestras mujeres pues un poco para trabajar ese estado emocional con el que salen de esas sesiones nos pareció bien y en ellos están también tienen derechos humanos a través del cine que aquí sí que la hacen junto con los hombres y lo imparte Cruz Roja el taller de teatro que imparte pastoral las actividades organizadas por la red de bibliotecas que hemos tenido dos y han participado también ellas y luego las actividades de machismo en la música pues exclusivamente para ellas que fue un proyecto que hizo nuestra profesora de música para trabajar el machismo a través de las letras de las canciones hemos también tenido actividad de coro por parte de pastoral y ellas también han intervenido y luego los últimos son por ejemplo el taller de vidrieras y artes plásticas y costura y pintura eran actividades que tenían en exclusiva mujeres que actualmente pues no están en vigor pues porque yo te digo las tres primeras venían subvencionadas por el ayuntamiento y no va a ser posible y luego la de pintura se hacía desde ANASAPS pero la persona se jubiló y de momento no tenemos quien sustituya y luego la actividad de música también era conjunta y X plazas dejábamos para mujeres para que os hagáis una idea que he estado mirando los registros en casa pues de una actividad de 15 igual quienes hacéis actividades mixtas me corregís pero yo creo que estarán como unas tres mujeres de 15 personas tres mujeres están apuntadas a las actividades que son que son mixtas aquí un poco rápido el índice de participación que hemos tenido estos son los datos de la escuela del año pasado voy a ponerme así porque veo yo mejor aquí también pues para que veáis tenemos desde gente analfabeta neolectores nivel 1 y nivel 2 hacen referencia a la escuela primaria luego tenemos también la escuela secundaria que la hacemos a distancia para que veáis pues el total de chicas que estuvieron a nivel mensual pues fueron 15 el año pasado luego aquí tenemos en lo que es en universidad solo tenemos a una chica que está matriculada en la UNED y estudia y luego son los datos de euskera y de inglés que teníamos 8 y 11 mujeres y luego al lado derecho los datos deportivos también vale de las mujeres veis que bueno no todas hacen todas las actividades pero bueno sí que al menos la mitad del módulo participa vale a nivel terapéutico bueno pues el programa Ser Mujer tiene 15 mujeres apuntadas y luego pues en los otros sí que es verdad que hay menos chicas también muchos de ellos son en función de la problemática porque por ejemplo alcohólicos anónimos pues solamente tenemos tres mujeres con problemas de alcohol que son tratados a través de alcohólicos anónimos vale o preparación de permisos cuando hacemos el curso de preparación de permisos pues en esa tanda de curso tiene que darse que haya justo mujeres en disposición de hacer el curso hay que reunir unos requisitos pues el último que hicimos pues había dos por ejemplo y luego el otro en el lado derecho son el índice de participación en actividades ocupacionales ya ves que hay seis chicas en teatro seis en animación a la lectura tres que van a derechos humanos a través del cine dieciséis que están apuntadas a yoga en el machismo a través de la música también participaron dieciséis en costura participaban trece en artes plásticas quince la verdad que estos programas del ayuntamiento se hacían un poco a demanda de ellas venía la técnico del ayuntamiento nos reuníamos con ellas y hemos ido cambiando de actividades también un poco en función de la demanda de la demanda de ellas vale lo que os comentaba en donde hay diferencias pues tenemos diferencias en el acceso a determinados puestos de trabajo en algunas actividades deportivas que he comentado antes por ejemplo en el huerto el huerto que desarrolla Cruz Roja actualmente no tenemos mujeres hace unos años de hecho es que el huerto se inició con mujeres y al final pues lo tuvimos que quitar porque venían los voluntarios a hacer la actividad y había tardes que salía una chica o ninguna entonces bueno pues se quitó no sé si con el tiempo volveremos si hay demanda pero en principio pues no se quitó la actividad en mujeres por eso y luego pues la actividad de costura por ejemplo y de artes plásticas que subvencionaba al ayuntamiento también estaba inicialmente solo para mujeres artes plásticas sí que el año pasado se quitó costura porque no tuvieron mucha asistencia y pudimos pasar artes plásticas al resto de los módulos y luego pues los programas que trabajan según qué tipologías delictivas pues por ejemplo programas de violencia de género o en nuestro caso dentro del programa para el control de la agresividad sexual no tenemos mujeres que estén condenadas por delitos sexuales entonces tampoco intervienen en ese tipo de programas pero no por nada sino porque no las hay lógicamente según qué teologías delictivas si hubiera por ejemplo aquí un programa de delincuencia económica que no es el caso porque no lo tenemos instaurado pues podrían participar porque tenemos dos de ellas por ejemplo ahí sí que participarían como decía antes la vista creo que tiene que estar puesta en el futuro sin perder de vista ese principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que nos debe regir creo que a todas las personas independientemente en el medio en el que trabajemos o nos movamos sí que se han hecho cosas en prisiones y creo que en los últimos años sí que ha habido avance se ha creado un departamento de igualdad en la secretaría general y cada centro penitenciario tenemos un equipo un equipo de igualdad tenemos una persona que es representante de los trabajadores y las trabajadoras otra persona que es representante de los internos y las internas que en este caso soy yo pero porque me ha tocado podría ser otra persona de mi equipo perfectamente no tiene por qué ser la subdirectora de tratamiento y luego está el director que es el que preside este grupo de trabajo en este grupo hemos tenido que hacer un análisis de cómo estaba la situación en nuestro centro con respecto entre mujeres y hombres y hemos tenido que poner pues poner en marcha diferentes diferentes actuaciones pues por ejemplo hemos adaptado es que parece que os va a sorprender pero es que no lo teníamos hecho en prisiones digamos como que los planes de igualdad han llegado un poquito más tarde que a otros que a otros medios pero por ejemplo tenemos el grupo hemos tenido que adaptar al lenguaje inclusivo todos los modelos todos los documentos con los que trabajamos en prisión se nos ha empezado a dar formación en materia de igualdad a los trabajadores y las trabajadoras del centro es verdad que es una formación que es voluntaria pero yo sé que por ejemplo dentro de que es voluntaria hay varias varias mujeres de mi equipo en concreto mujeres pero bueno que sí que nos estamos formando formando en igualdad también hemos mantenido reuniones con el INAI se va a firmar un convenio con la Consejería de Justicia y Políticas Migratorias para hacer un programa de nuevas masculinidades dentro de este impulso a la igualdad se empezó a impartir este programa de ser mujer que hemos hecho que hemos iniciado este año y sí que nos queda una tarea pendiente a nosotras yo creo en el acceso a determinados puestos de trabajo que sí que los tenemos pues eso muy limitados a hombres o muy limitados a mujeres y creo que bueno que hay que normalizar pues eso las relaciones que se establecen entre las personas porque me da igual hombres y mujeres entre las personas con seguridad por supuesto porque estamos en un medio penitenciario pero que sí que creo que ahí podemos hacer algún cambio en nuestro centro y pues poco más deciros eso que aunque parezca un medio veo que está un poco pues lejos de conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres allí dentro pues que sí que considero que por lo menos yo desde hace desde que entré en el año 2009 sí que hemos hecho avances aunque sean poco a poco pero que algunos sí que se han hecho quienes mejor podrán decir son no sé ahí os veo a Raquel y a Julia me diréis si ha habido avances o no vosotras que los veis más desde fuera y que estáis tan integradas en este medio y nada más daros las gracias por haber venido y bueno pues que os animo a que sigáis participando del ciclo que mañana es la película el cine pero que el resto de semanas habrá también ponencias y que os invito a que vengáis y a que conozcáis el medio y nada más y ahora si tenéis preguntas o puntualizaciones que hacerme lo que queráis hola hola es que yo tenía una pregunta sobre todo cuando has dicho lo de las edades de las mujeres y lo de los años de condena sobre todo he pensado no sé si había dos mujeres que tenían más de 20 años y igual se me hace súper difícil pensar realmente cuál es la motivación de esa persona como por ejemplo para estar en ese módulo de respeto y querer hacer las cosas bien cuando realmente sabe que le quedan tantos años ahí dentro y eso básicamente en plan saber cuál es la motivación de esa persona pues mira no te sé contestar a la ciencia cierta porque afortunadamente yo no me ha tocado a mí pero es verdad que yo creo que se pasan por épocas que hay épocas en las que igual ven muy lejana la calle y es desesperante y luego al final yo creo que hacen un ejercicio de asumir lo que hay de que es lo que tienen por delante y que hay que seguir ahí el día a día es verdad que la buena conducta te va a permitir acceder a según qué instrumentos como pueden ser los permisos que si tienes mala conducta no vas a tener por ejemplo un régimen de semilibertad a futuro que si tienes mala conducta no vas a tener una libertad condicional que si tienes mala conducta no vas a tener o bueno la vas a tener más tarde pero te va a permitir tenerla antes no sé luego también piensa que muchas yo creo que a muchas le sostendrá el tema familiar piensa que la mayoría de nuestras mujeres que entran salvo que sean muy muy jovencitas pues la mayoría son madres de familia que suponen son el puntal de esa familia ya no te hablo a nivel económico que muchas también sino a nivel emocional es una de las preocupaciones cuando entran como se queda mi casa como se queda mi familia ahora que estoy yo aquí dentro supongo que son esas cosas las que les hacen pelear te digo no te puedo contestar yo porque no soy yo una de ellas pero entiendo y que luego a lo largo de los años de condena las motivaciones van cambiando y no es lo mismo estar al principio que ves que dices que tengo ahí 20 años por delante o que ya van avanzando y vas un poco ahí viendo la luz poco a poco Bueno Marta muchas gracias por todo lo que has contado yo tenía una cuestión que yo sepa ahora se ha abierto el módulo 2 que es para para hombres ¿no? Sí que están desarrollando algún tipo de trabajo ¿ese módulo también se va a hacer de respeto? Es la pregunta del millón No lo sé sí que tenemos un planteamiento de hacerlo el módulo de respeto pero de momento se ha quedado un módulo de destinos o sea de trabajo es verdad que lo ocupan chicos que desempeñan puestos de trabajo extramodulares no dentro de los módulos o sea por ejemplo la gente que hace economato reparto de comedor limpieza se han quedado de vivir dentro de los módulos 3 y 4 y ahí tenemos a los que hacen destinos extramodulares de momento lo tenemos así es que es verdad que bueno tenemos que dar una vuelta porque andamos un poco justos de personal un módulo de respeto requiere mucha implicación por parte de las personas del personal de interior entonces hay que darle hay que darle una vuelta y estamos en ello yo lo decía un poco por el tema de la voluntariedad del módulo de mujeres que siempre ha sido tan cuestionada y que tiene muchas ventajas pero también tiene algunos inconvenientes y hay algunas mujeres que se quedan fuera y que al final acaban siendo expulsadas a otras a otras prisiones y entonces y también unido a esto el tema de la enfermería hay espacio para las mujeres porque antes también las mujeres tenían que cuidar también a mujeres que tenían problemas o bien de salud mental problemas físicos que también sí que es verdad que hicimos una obra en la enfermería hace un año y pico dos años y hay un espacio previsto para mujeres porque es verdad que hasta entonces no lo teníamos previsto sí que hay un espacio ¿qué pasa? que cuando hemos tenido que trasladar a una mujer a la enfermería trasladamos a alguna más porque es que si no la persona que va a la enfermería es que está sola entonces es que se hace mucho más duro el día a día entonces lo hemos medio solventado pues llevando a otras mujeres yo es que de las veces que entraba en el módulo había veces que me contaban un poco eso que pues depende pues yo que sé pues igual había alguna mujer con alguna crisis psiquiátrica aguda y tal y entonces pues estaban ahí con unos problemas de acompañamiento casi sin estar preparadas hombre es verdad que es un tema complejo sí y que es difícil de lidiar tanto en hombres como mujeres cuando tienes gente descompensada en los módulos sí y luego ya la última cuestión bueno nosotras como somos ya muy mayores históricamente hemos hecho pues talleres de educación sexual y demás entonces cuando estábamos en la cárcel vieja y se abrió el módulo de mujeres que lo vemos nosotras como abrir empezamos a hacer talleres mixtos y talleres de parejas para trabajar la salud sexual entonces cuando se abrió esta nueva la nueva cárcel fue era imposible plantearlo era como uff o sea decimos no sé si esto es como una especie de colegio de monjas pero era imposible entonces ahora que parece que se empieza a abrir podemos llegar a plantearlo otra vez porque yo creo que podría ser muy rico y motivador sí que podéis plantearlo sí de hecho bueno a la vista está que cada vez vamos haciendo más actividades mixtas o sea que sí que podéis plantearlo además es que es necesaria la educación en salud sexual vamos desde mi punto de vista no sé la gente que trabajáis allí para mí es necesario hola Marta gracias gracias porque me parece que has hecho una exposición pues eso con un recorrido y muy vamos que yo creo que todo el mundo se ha enterado de todo muy bien yo sí que quería incidir un poco pues eso en esa bueno agradecer que el itinerario vaya hacia una igualdad efectiva que vamos que es que ya es hora ¿no? y y y que muchas veces el tema de seguridad que prime sobre sobre los derechos de las personas que viven en prisión pues es muy duro es muy duro que además de estar presas quiero decir que no puedan salir a la calle que además estén presas en el interior muchas veces para poder participar de cosas que hay y que no pueden acceder ¿no? entonces esto me parece me parece que vamos que hay que que ese camino que ese itinerario desde luego es o sea inevitable necesario imprescindible porque los derechos de las mujeres son derechos humanos y hay que respetarlos y yo creo que históricamente se han ido vulnerando sistemáticamente ¿no? y hablando de derechos humanos a mí la existencia del módulo del respeto exclusivamente para mujeres me parece una vulneración de derechos humanos y me parece y esto es es gordo decirlo así pero me parece porque no se hace lo mismo con los señores entonces desde ese punto de vista las para mi punto para mí eh las escasas ventajas que tiene el estar en un módulo de respeto no se corresponden con las grandísimas desventajas que tiene para las mujeres primero porque se les sigue exigiendo un tipo de comportamiento que nos exige a los señores el comportamiento este de pues eso los valores el respeto etcétera que está muy bien está muy bien para todas las personas no sólo para las señoras que además seguramente son las que menos lo necesitan porque vamos desde luego en los módulos de señores lo que hemos podido ver escuchar y de todo y sin embargo en el de en el de las mujeres pues pues no y sobre todo porque claro el castigo es tan gordo o sea bueno es que voy a ser un poco prosaica ¿no? en los módulos de señores les ves escupiendo por el suelo tranquilamente diciéndose auténticas barbaridades unos a otros como sea vistiendo como les da la gana y sin embargo las mujeres no pueden hacer eso porque hay castigo porque hay castigo y entonces pues claro esto aquí nos lleva a que haya conflicto yo tenía a que haya a que haya mayor número de conflictos muchas veces de partes etcétera para las chicas que por la misma actitud o por la misma actuación en los señores yo una de las cosas que también quería decir es que recomendaría mucho leer a Dolores Juliano y porque habla ha trabajado muchísimo con mujeres presas y ha hecho investigaciones muy importantes en este tema y el poder ver por qué las mujeres delinquen muchísimo menos cuando son muchísimo más pobres socialmente que los señores qué tipo de delitos tienen si tienen relación con la agresividad con la violencia etcétera que ya vemos que no es sorprendente que el 14 de las 24 mujeres tengan de 3 a menos de un año de condena eso supone casi la mitad es decir que nos indica que el delito no es muy gordo y sin embargo se las somete yo creo a un régimen que no se lo merecen y que si se lo merecen se lo merecen también todos no solo ellas entonces el argumento de que no hay personal de que no hay recursos de que no hay tal hombre pues sí es un argumento lo que pasa es que ese argumento lo que hace es fastidiar la vida de las mujeres y eso yo creo que en instituciones penitenciarias en la Secretaría General tendrían que tener claro el que esto no puede continuar y si tiene que haber módulos de respeto porque sí que los hagan con todas las condiciones y no machacando a las mujeres yo creo que al final siguen siendo la población más vulnerable en todos los sitios y nada esto porque tenía muchísimas ganas de decirlo en algún sitio gracias no que no te falta razón que no hola buenas tardes bueno yo Marta también te quería agradecer porque es de agradecer escuchar a alguien de la institución penitenciaria hablando tan abiertamente y haciendo aunque sea alguna mínima crítica así que por esa parte agradecer me sumo un poco a lo que estaba diciendo Julia que es lo que a mí también me salía un poco por traer a la memoria que hasta el año 2000 si no me equivoco en la cárcel de Pamplona no había módulo de mujeres y sí que fue una pelea el reclamarlo y al final se abrió en el año 2000 y también traer a la memoria cuando se abrió el módulo de mujeres perdón se instauró el módulo de respeto en el módulo de mujeres pues que algunas sí que estábamos en aquel momento y yo creo que la sensación que se respiraba sobre todo era que se instauró en el módulo de mujeres porque era un proyecto piloto que donde más fácil se podía establecer en el módulo de mujeres porque en aquel momento en la cárcel vieja de Pamplona también estaba el módulo de jóvenes que era separado y también se podría haber establecido ahí y no se optó por imponer ese régimen con esas condiciones a los hombres sino a las mujeres creo que también es de justicia traer aquí que todas las mujeres que estaban en la cárcel de Pamplona en ese módulo cuando se instauró vieron muy perjudicada su vida y esto es algo que han verbalizado sistemáticamente las mujeres a quien hemos escuchado como pasó de ser un módulo más o menos tranquilo en el que tenían distribuidas sus funciones y su forma de hacer porque era un módulo bastante estanco no había mucho movimiento de mujeres pues que con la introducción del módulo de respeto pues bueno la realidad fue que el módulo reventó y las buenas relaciones desaparecieron a la misma velocidad que se abrían celdas pero se ponían nuevas cámaras de seguridad para un mayor control seguritario de las cámaras pero también informal en esas reuniones que verbalizas que hay para ver quién tiene puntos positivos y negativos y quién gana en esta carrera de los negativos Sí, ahí es verdad que bueno que la presión de grupo está ahí que es que entonces bueno Sí y la realidad fue que esto quienes yo creo que quienes estábamos viviendo aquello en aquel entonces fue una realidad que además yo creo que todas tenemos la sensación de que no se ha vuelto a recuperar esa relación en el módulo mujeres no sólo por el módulo de respeto sino también por el cambio de cárcel a una macro cárcel donde las relaciones interpersonales también se han visto como más deterioradas y bueno y me apetecía traerlo un poco a la memoria pues porque son realidades que han pasado en la cárcel de Pamplona también porque yo creo que no fue una decisión sólo basada en el espacio sino en efectivamente poner en las mujeres esa mayor exigencia y también me apetece un poco visibilizar porque bueno desde la Secretaría General entiendo que los módulos de respeto pues los lleváis como una bandera positiva pero que tienen mucha crítica creo que en la cárcel de Pamplona nadie hasta ahora había afirmado que la voluntariedad no existe así que por eso gracias bueno a ver es que no sí sí pero que hasta ahora no lo había dicho nadie así de claro es que si no tenemos otro módulo no hay voluntariedad yo o sea creo que hay que ser consciente de nuestras limitaciones y de nuestra realidad y es que es lo que hay y ahora o sea habrá cosas bien y hay otras cosas pues que están con limitaciones y es así y que la crítica fue un poco esta falta de voluntariedad el hecho de que al no haber otro módulo se trasladaba a las mujeres fuera y sobre todo esta cuestión de que la forma de funcionar va más desde el refuerzo negativo ¿no? de que ganan los negativos por encima de los positivos y luego esta cuestión de que la Secretaría General pues opta por implicarse con las personas que acceden a un módulo de respeto pero entonces ¿qué pasa con el resto de personas que no acceden a un módulo de respeto ¿no? que es un poco siempre lo que queda Sí, es verdad que la dedicación nuestra como equipo y como personal de interior claro te exige más dedicación un módulo de respeto que un módulo normal digamos o que no sea de respeto es verdad que hay centros que tienen que prácticamente todos los módulos son de respeto con sus niveles de exigencia nosotros aquí en Pamplona pues no no lo tenemos y una cosa que sí que me ha sorprendido has dicho que el módulo de Pamplona es de nivel 3 Sí que es el máximo el máximo sí pero por ejemplo aparte de lo de la apertura de celdas durante todo el tiempo yo sé que en otras prisiones que hay módulos de respeto en esos módulos luego por ejemplo se permite a las familias entrar dentro se hacen jornadas de puertas abiertas entonces este nivel 3 tan alto aparte de las celdas abiertas ¿se les da otro beneficio o se está valorando? A ver el nivel 3 no lleva aparejado las jornadas de puertas abiertas sí que es verdad que es una demanda que ellas tienen últimamente y que la tenemos encima de la mesa y no sé qué haremos la verdad tenemos que pensar en el equipo de dirección a ver qué a ver qué hacemos con esa demanda es verdad que la han hecho hace poco además y la tenemos ahí o sea que bueno veremos a ver a ver qué hacemos con ella no te sé decir ni sí ni no porque todavía no nos hemos puesto pero la han hecho la han hecho últimamente y una última pregunta a lo que ha comentado Raquel de este nuevo módulo que se ha abierto solo para los hombres que tienen destino fuera del módulo sí se ha planteado no que sea de respeto pero por lo menos que pueda ser mixto porque las mujeres sí que tienen el trabajo de lavandería que entiendo que es también de los de fuera del módulo pero las mujeres no están yendo no nos hemos planteado que sea mixto hoy por hoy no no nos hemos planteado la verdad no nos hemos planteado un módulo mixto aquí hay centros que tienen mixtos Teixeiro tiene un módulo mixto que no va asociado a ningún tipo de programa simplemente es un módulo residencial mixto Buenas tardes muchas gracias Marta sabemos un poco más de las vivencias de la cárcel yo quería preguntarte creo que hay personas un poco peligrosas que están hoy en día en la enfermería yo no sé si es difícil que puedan estar en otro sitio pero sé que hay internos que lo están cuidando y corren peligro también entonces yo no sé si eso será difícil el poder arreglarlo gracias gracias peligrosas porque corra peligro la vida de alguien dices bueno a ver lo que tiene la enfermería es que hay enfermos físicos y mentales entonces bueno es verdad que a veces nos tocan personas con una descompensación que supongo que irás por ahí ¿no? supongo con alguna descompensación psiquiátrica que bueno sí que sacamos a estas personas a la UHP y los tienen hasta que los estabilizan pero es verdad que la enfermedad mental es un tema muy complejo muy complejo de primero de tratar y más en un entorno como el penitenciario entonces bueno pues sí que hay épocas en las que tenemos igual pues gente pues sí que nos plantea más dificultades gracias sí y actualmente pues hay alguna persona sí 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 bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias sí muchas gracias antes de marcharnos y de aplaudirle a Marta simplemente que la semana que viene la charla no es a las siete sino a las seis y media recordarlo ¿no? gracias Marta gracias 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 después de ver